¿Qué? ¿Quieres bailar? ¿Estoy fea? ¿Qué? Soy fea. Extraña, horrible, doy miedo. ¿Sigues pensando en lo de la boca chueca? Y el ojo más grande que el otro. Julie, ¿no crees que estás, no sé, exagerando? ¿Exagerando? Ya no sé ni quién soy yo. Pues eres Julie, siempre ha sido... ¿Qué ha pasado la vida sin saber que tengo un ojo más grande? Y que tengo la boca chueca. Todo el mundo me conoce mejor que yo. Mira, está un poquito chueca, lo juro. Ni siquiera se ve. ¿Qué más todo el mundo sabe que yo no sé? ¿Qué más no sé sobre mí? Dime.